Saludos, bienvenidos a un nuevo vídeo de League of Dunyoners. Vamos a la sala objetivo del último vídeo de la aventura de El Bautizo. Dice, el brillo de la fuente envía rayos de luz a lo largo de las paredes y el techo de la gran cámara. Aparentemente, los héroes y la guarnición no son los únicos que han escuchado la historia de esta fuente. Un enorme orco está a punto de sumergir su espada en el agua cuando vea a los héroes. Preparación. Tira dos veces la tabla de orcojo goblin y colócalos aleatoriamente en la cámara. Pone a Gaul el magullador al lado de la fuente, en el otro lado. Los héroes empiezan donde están, a lo largo de un lado corto. Gaul es un orco enorme, armado con una espada larga, escudo y armadura 2. Antes de entrar en carga, sumerge su arma en la fuente, lo que le otorga más uno al daño, ya incluido la tabla de arriba. Ahí ya está incluido el más uno al daño. ¿De acuerdo? Muy bien, pues voy a proceder a la preparación y a tirar en la tabla de encuentros a ver qué enemigos y qué sale. Muy bien, aquí está la preparación. Hemos colocado a los héroes en previa tirada de abrir la puerta y a ver si tenía trampa, que no estaba abierta y no tenía trampa. En el lado corto de entrada, en la tabla de encuentros nos han salido dos orcos brutos. Al fin dos orcos, al fin orcos, porque es que no he visto ni un orco en esta aventura. Dos orcos brutos, Gaul el magullador, que he utilizado esta figura, tiene una peana un tanto extraña, pero bueno. Ahí está, Gaul el magullador. Muy bien. Y uno Groversecker. Me ha salido un 20, pues 20 más 30, 50. Uno Groversecker. Nuestro querido Groversecker. Y estas son las localizaciones aleatorias que me han salido, exceptuando a Gaul, que te indica que lo pongas en el lado contrario de la fuente, que he supuesto que es este. Los orcos brutos van equipados con un hacha de batalla, un escudo y armadura 3. Aparte tienen armadura natural 1, son huesos. El Groversecker, que va con una espada larga, que tiene más o menos daño. Y Gaul el magullador, que tiene el escudo, armadura 2 y armadura natural 1 y una espada larga. El único que tiene reglas especiales es el Groversecker, ¿de acuerdo? Que es enorme, hace barrido y está en frenesí continuamente. Entonces, si daño a un héroe, hará un ataque normal y media tradicional. Correcto. Muy bien, pues vamos a proceder con la tirada de amenaza. Antes de nada, vamos a empezar. Un segundito, porque voy a controlar los dados que me faltan dados. Correcto, ya he localizado mis dados. Las fichas de iniciativa son 4 para los héroes, 2 del escudo, oído fino, líder veloz y el anillo mágico que encontramos que nos da una ficha permanente. Y las fichas de iniciativa de los enemigos son 2 de Gaul, 2 del ogro y 1 por cada orco bruto. Vamos a meterla en la bolsita maravillosa. Y vamos a darle un meneillo a la bolsa. Muy bien, vamos a empezar tirando por amenaza, que ahora mismo la amenaza la tenemos en 7 y 1, 8 al abrir la puerta. De esta manera, ahora mismo no tenemos ningún errante, hicimos una limpieza de errantes antes de llegar para acá. Tiramos por amenaza, vamos a ver. Un 1, nada, no hay amenaza. Y procedemos a tirar, sacar fichas de la bolsa. Vamos a ver. Y la primera ficha es un héroe. Vale, correcto. Bueno, pues... Voy a activar al enano. A Bromir, que va a gastar un punto de energía. Tenía que haber hecho un descanso. No tengo energía ahora mismo, pero bueno. Podría tomarme una poción de estas de valentía o algo. Las llevo y nunca las uso. Bueno. Y voy a hacer su habilidad de llamada a la acción, para que el bárbaro actúe justo después. Con lo cual voy a sacarle una ficha de héroe al bárbaro. No nos la vamos a jugar. Vale, así que va a actuar primero Bromir y después el bárbaro. Me voy a colocar aquí. Uno, dos, uno, dos, tres y cuatro. Y me voy a colocar en defensiva. Posición defensiva. Aquí está. Vale, ahí jugándome el todo por el todo. Vale. El bárbaro va a actuar ahora y va a hacer... Como está al alcance 2, le voy a meter a este oro bruto. Y vamos a tirar. Un ataque. Vamos a 80. 80. Menos 5 y menos 5. O sea, voy a 70. Pero como lleva un hacha de batalla, voy a 75. Primero ataque. Un 71. Correcto. Impactamos. Un 71. Y le hacemos al orco bruto un dado de 12 más 4. Vamos a tirar el dado de 12. Vale, un 11. Excelente. 11 más 4, 15. 15. Y hay que... Tiene penetración de armadura 1. Con lo cual se queda 15 menos 3. 12 de daño. 12, pues no está mal. Le metemos un leñazo de 12 en el primer ataque. Y queda herido este orco. Vamos a colocarle el token de herido. Me queda una acción con el bárbaro y voy a pegarle otra vez al orco. Y si me lo puedo quitar de encima, bueno va. Vamos a intentarlo. Vamos a 75 otra vez. Tiramos un 23. Perfecto. Vamos a tirar otra vez el dado. 2, que es un dado de 12 más 4. Vale, 3 y 4 son 7. 7. 7 menos 3. 4. Vale, pues yo creo que es justo el daño para matar a este orco bruto. Vale, porque sí, tenemos 4. O sea, son 7 con penetración de armadura 1. O sea, que ignoramos, digamos, la armadura natural. 7 menos 3, 4. 4 y 12, 16. 16, 16 de vida. Este orco, excelente. Nos hemos quitado un orco de encima en el turno 1. Bueno, no ha estado nada mal. Vamos a ver. Fichas de... A ver qué nos sale. Un héroe. Excelente. Bueno. Pues tira la maga. Yo creo que voy a... Con la maga hacer un conjuro de resbalón. Creo que sí. Voy a leerlo bien. No voy a hacer que me esté equivocando. Dice el objetivo. Resbala y cae. Permanecerá boca abajo hasta su siguiente activación. Donde le estará su primera acción en levantarse. VH 10. ¿VH 10? ¿VH 10? Con lo cual tiene... 85 menos 10. 75 que tiene la maga. Muy bien. Pues ya vamos a tirar. Y son las dos acciones. Se conjura y no es rápido. Con lo cual nos lleva a dos acciones. ¿Vale? Un 60. Con un 60... Tumbamos al ogro. ¿Vale? ¡Ay! Se ha resbalado el ogro. Y fin de la activación de... De la maga. Vamos a ver. Sacamos. Vale. Pues... Un héroe. Ya han actuado todos los héroes. Nuestra querida... Mediana... Va a hacer un disparo al ogro caído. Con lo cual va de un más 20. O sea, solo fallamos con una pifia. No lo voy a decir muerto. Va a darle un virotazo. Va a ir tocándolo. Vale. Un 6. Vale. Pues... Impactamos. Hago un dado de 8 más 2. Vamos a ver. Un 5. 5 más 2. 7. 7. Menos 2 de la armadura natural. Del ogro 5. Bueno, pues mira. Ya le hemos tocado. Ya le hemos dado un besito. 5. Y aparte nos quitamos un virote. Que se lo voy a quitar ahora mismo. Y tiene el arma descargada. Vale. De acuerdo. Pues he tenido la suerte de que han actuado los 4 euros primero. Nos hemos quitado un orco. Hemos tumbado al ogro. Bueno, pues ya voy a ir activando a los... Me da igual el orden realmente. Voy a levantar el primero al ogro. Con una acción voy a activar el orden. Que es una de las dos acciones activarlo. Y la otra va a ser tirar en la tabla de bestias. A ver qué comportamiento tiene. No tiene por qué empujar. Porque realmente no estorba. Estos pueden acercarse y pegar. Y... Vale. Con un 3 es un ataque poderoso. Pero como ha gastado su acción. Es un ataque normal. Vale. Bueno, pues le va a pegar el enano. El ogro berserker va de 50. Y veamos. Vale. Un 49. Pues le da. Le da al enano. Si daño un héroe hará un ataque adicional normal. Vale. Entonces vamos a ver. El enano yo voy a intentar. Como estoy en defensiva. Bloquear el ataque con el arma. Vale. Y nuestro enano tiene un 73. Como lleva un hacha. Tiene 5 menos. Con lo cual es un 68. A parar. Vale. Un 42. Con lo cual paramos el ataque del ogro. Y no nos causa daño. Con lo cual nos activa un ataque adicional. Muy bien. Correcto. Vale. Pues vamos a activar a este orco. Vale. Uno. Dos. Tres. Y va a darle. Bueno. Va a hacer una tirada de comportamiento. Pero no tiene ni habilidad ni talento. Podría ponerse en posición defensiva. Pero creo que lo más. Dice. Si está a menos casilla de movimiento con héroe. Pero no adyacente. Tira. Posición defensiva. Pierde segunda acción. Mueve a melee con esta prioridad. Bueno. Es verdad. Deberíamos haber tirado antes. Uno. Dos. Tres. Vamos a ver qué es lo que hace. Vamos a tirar. Cuatro. Vale. Pues con un cuatro. De tres. Es seis. Mueve a melee con este prioridad. Hace un héroe que no haya sido atacado. Buscando una espalda para golpear con ventaja. Una posición con ventaja de altura. Héroe más cercano. El héroe más cercano es este. Vale. O sea. Si se mueve. Uno. Dos. Tres. Pero el movimiento doble. Ya no puede hacer eso. O sea. Tendría que moverse otra vez. Vale. Buscando una espalda. O. O desde aquí sería. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y desde aquí sería. Uno. Y dos. Pero no pegaría. Y no alcanzaría la espalda. Entonces yo creo que lo que voy a hacer es acercarlo aquí. Y hacer otra tirada de comportamiento. Vale. Que ahora sí es un ataque normal. He sacado un cuatro. Porque ya que está adyacente es un ataque normal. Vale. Muy bien. Pues el orco. El orco bruto tiene una habilidad de combate de cuarenta y cinco. Vale. Y tiene petrocentral madura aún. Cuarenta y cinco. Vale. Un cuarenta y cinco. Nos impacta. Voy a intentar parar con el hacha. Porque mi enano tiene una habilidad que le permite hacer dos paradas por turno. Vale. Que es. Ahora mismo os lo enseño. A ver. Maestro del bloqueo. Vale. Tengo la cartita aquí. Para que veáis. Que después de realizar dos bloqueos con un arma por turno. En lugar de uno solo como es habitual. Y requiere que esté en defensiva. Vale. Pues utilizo mi segundo bloqueo con arma. Vale. Voy a. Setenta y tres menos cinco. Porque estoy bloqueando con un hacha. Sesenta y ocho. Muy bien. Once. Once. Con lo cual consigo bloquear. El ataque del. Del orco. Vale. Perfecto. De momento está saliendo más o menos medio bien. Vale. Ahora el magullador. Voy a tirar en su tabla. De humanoide. A ver si se acerca. Si se queda en defensiva. Vamos a ver qué es lo que hace. Vale. Un cuatro. Con un cuatro. Estamos aquí. Se mueve. Vale. Pues se mueve. Pues tiene que mover. Una, dos, tres, cuatro. Una, dos, tres, cuatro. Porque no da para más. No se acerca. Y voy a tirar otra vez en la tabla. Un cinco. Lo cual se vuelve a mover otra vez. Y se mueve dos pasos. Uno. Y dos. Va a intentar. Va a intentar buscar la espalda del enano. O bueno. A ver cómo lo hace. Vale. Correcto. Creo que lo he hecho todo bien. Entonces. Empezamos otro turno. Le voy a quitar a los héroes. Los dos tokens de oído fino. Perdón. El de oído fino. Y los dos tokens del espejo. Vale. Fuera. Vamos a meter este en la bolsa. No he sacado token de enemigo porque no procedía. Y antes de empezar otro turno vamos a hacer la tirada de amenaza. Ahí vamos. Un diez. Pues tenemos por amenaza. Vamos a ver. He dado de veinte. Y por cierto. A la maga no le he quitado los diez. O sea los ocho. Los ocho del conjuro anterior. Se los voy a quitar. Un segundito. Muy bien. Vale. Pues vamos a proceder a hacer la tirada en combate. Vamos a tirar un dado de diez. Bueno. Antes de nada un dado de veinte. Porque la amenaza está en ocho. Vamos a ver cuál es el resultado. Un trece. Vale. Con lo cual no vamos a tirar en esta tabla. Simplemente aumentamos en uno a nueve la amenaza. Vale. Correcto. Y procedemos a las iniciativas. A los tokens de iniciativas. Vamos a empezar sacando. Vale. Un héroe. Pues excelente. La verdad es que que nos toque las iniciativas pronto es un punto muy importante. Vamos a ver. El enano va a hacer un ataque. Pues ya estoy en la duda. De si al orco o al ogro. Vamos a hacerle foco al ogro. Porque el ogro yo creo que es el peligroso aquí. El maul este también es chungo. Pero bueno. Vamos a hacerle un ataque al ogro. Ver seque. Y luego nos vamos a colocar otra vez en defensiva. Ya no tengo punto. Ah no. Si tenía punto de energía. O sea es que he quitado el contador de suerte. Es el que he quitado. Vale. Quito el de energía. Vale. Vamos a hacer el ataque. Aunque no sé si activar otra vez. Llamada a la acción. Sí. Lo voy a activar otra vez. Llamada a la acción. Para que actúe otra vez el bárbaro justo después. Y ahora sí. Ahora ya sí me quito. Me quito la energía que me quedaba. Vale. Quina tiene su energía. Faina le queda uno. Y al bárbaro le quedan dos. Que también podría entrar en frenesí. Que no es mala idea. Pero bueno. No ahora. Cuando esté puesto en melee. Vale. Pues voy a pegar. Y voy a sacar el token del bárbaro. Y así. Vale. El token del bárbaro lo coloco aquí. Para saber que va a ir el bárbaro justo después. Vale. Correcto. Le pego al ogro. Que voy de 73. Menos 5 del ogro. 68. Vale. Y vamos a ver. Un 47. Con lo cual impacto. Y tiramos con nuestra hacha de batalla. Un dado de 10 más 5. Un resultado bueno. Un 9. Ni tan mal. 9 más 5. 14. 14 con penetración de armadura. 1. Vale. Con lo cual. 14. Se queda la armadura natural en 1. Vale. Pues 14 menos 1. 13 de año. 13 y 5. 18. 18. Está herido. Correctísimo. Tenemos herido. Tenemos herido. Al ogro. Que es la mitad de su vida. Con lo cual. Solo va a tener una acción. Era muy óptimo eso. Y nos vamos a colocar en posición defensiva. Muy bien. Sí, 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 sí. Vale. Pues ya ha actuado nuestro querido enano. Vamos a ver ahora. Ah, no. No saco token. Va a actuar el... El bárbaro. El bárbaro va a ser una carga. ¿Vale? Va a ser una carga, creo yo. Es lo más óptimo. Contra el... Contra... El orco. El gaul. El maullador. 1, 2, 3. Y recordamos que una carga nos da un más 10. Y podemos empujar al enemigo. Voy a revisar la regla de la carga. Que ahora mismo no la tengo fresca. Muy bien. Aquí tengo la regla de carga. Debe haber al menos una casilla vacía entre los dos. Correcto. Una carga en línea recta o línea diagonal. Y no pasar por encima de una casilla con obstáculos. Bien. Debes mover como mucho hasta tu máximo de movimiento. Y ponerte adyacente a un enemigo en una de sus tres casillas frontales. Más 10 habilidad de combate. Y se considera que ha sido empujado y saldrá disparado lejos del atacante en la misma dirección de la carga. Entonces se podrá ocupar la casilla de esa miniatura si nada le impide. Vale. Correcto. Bien. Sí. Vamos a ello. Muy bien. Pues vamos a hacer la tirada. Gaul tiene un menos 10 de resistencia de golpe y con el escudo un menos 15. ¿Vale? Con lo cual solo tendría un menos 5. Lleva una espada larga así que no le da nada. Malus. Vale. Ok. Un menos 5. Tenemos un menos 5 a la tirada. Y nuestro bárbaro tiene 80 menos 5. 75. Vale. Un 4. 4 criticazos. Bien. Excelente. Un crítico. Pues muy bien. Lo movemos para atrás. Ocupamos su sitio. Que esto tampoco nos viene mal. Y. Aunque realmente si lo movemos desde aquí. Él se tiene que mover. Porque él no tiene alcance. Nosotros sí. Yo creo que no me voy a ocupar el sitio. Y sí le voy a hacer daño. Obviamente. Vamos a tirar 2 dados de 12. Y nos quedamos con la mejor tirada. Ni tan mal. Vale. Pues 8 es la mejor tirada. 8 más 4. Son 12 con penetración de armadura 1. Y armadura natural tiene. 1. Y. Y ya está. Ah. Tiene armadura 2. Que no se lo. No le he colocado. El escudito. Se lo voy a colocar. Si no. No me acuerdo. O sea. Lleva 3. Menos 1. 2. 2. 8. Y 4. 12. 10 de daño. Oye. Pues 10 de daño. Uy. Casi lo hiero. 10 de daño. Vamos a ponerle 10 de daño. Ahí. No está mal. Voy a buscarle la cartita de armadura 2. Que no se la había puesto. Y vamos a ello. Sí. Si se la había puesto. Pero estaba oculta ahí debajo de la hoja de personaje. El espacio es limitado. Vale. Correcto. Muy bien. Pues ya hemos hecho el ataque de Bromir y de Kurdan. Vale. Ahí están. Hay una lucha muerta ahí. Recordamos que Gaule el Magullador ha sumergido su espada larga aquí. Y tiene un más o menos daño. Bueno. Ya viene reflejado según la descripción aquí. Vale. Pues bueno. Vamos a sacar. A ver. Vale. Un token de héroe. Pues la maga va a tirar. Va a hacer otro hechizo de resbalón. Y se lo vamos a hacer al ogro. Para que no tenga acciones. En lo propio, ¿no? Y así nos quitamos un enemigo de encima que actúe. Vale. Pues resbalón VH10. Vamos a la misma tirada. Un 61. Perfecto. El ogro se cae. Ahí está. Caído. Muy bien. Excelente. Nos queda por actuar la mediana. Vamos a ver. Vale. Ahora actúa. Actúa un orco. ¿Va a actuar un orco? Venga. Voy a tirar un dado par impar. El orco impar el gaul. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. A ver quién actúa. Vamos a hacerlo azaroso. Uno, dos. Pues el ogro se levanta. Fin del turno del ogro. Nos ha costado ocho de manas. Pero yo creo que están bien invertidos. Por cierto. Tengo que quitarle los ocho de manas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Siete, ocho. Y nos quedamos en sesenta y cinco de manas. El mano va bajando. Bueno, tengo una poción de manas por ahí. A unas malas me la tomo y fuera. Vale. Ahora uno, dos, tres, cuatro. Ah, no. Saco fichas. Porque la mediana todavía... Aunque tiene el arma descargada y lo que va a hacer es cargar el arma. La ballesta de mano. Con un virote. Pues efectivamente. Carga el arma. Plim. Ya está. Bien. Pues ya actúa. Me da igual. Este mismo, por ejemplo. Vamos a hacer la tirada de comportamiento. Un momento. Que se ha quedado. El que está pegado en el anano. Vale. Ha sacado un seis. Y un humanoide con un seis. Es ataque poderoso. Vale. Vamos a hacer un ataque poderoso. Va ataque poderoso. Con lo cual va a más veinte. El... El ogro... Perdón. El orco bruto. Cuarenta más veinte. Sesenta y cinco. Vale. Un diecinueve. Impacta. Vamos a intentar hacer una parada. Ya que estamos en defensiva. Y vamos a... Setenta y tres menos cinco. Sesenta y ocho. Vamos a ver. Un veintinueve. Paramos el ataque. Muy bien. Y ahora va a actuar el... El gaul del magullador. Vamos a hacerle su tirada de acción. Como no está pegado. Un nueve. Un nueve significa que carga. Carga al héroe más cercano. O sea, obviamente, hace una carga aquí. Vale. Ok. Al cargar va con un más diez. Recordemos que está ahí a punto de estar herido. Y... Tiene un más diez a pegar. Con lo cual, gaul lleva cuarenta y cinco. Más diez. Cincuenta y cinco. Un noventa y tres. Falla estrepitosamente la carga. Y no nos hace daño. Bien. Finalizamos el turno. Y vamos a proceder a tirar por amenaza. Ahí vamos. Un seis. Nada. No sube la amenaza. Vamos a preparar otra vez las hojas de iniciativa. Muy bien. Hemos preparado otra vez los toques de iniciativa. Hemos quitado el del orco que hemos matado antes. Y se queda la bolsa así. Los cuatro de los héroes. Líder veloz. Y el anillo que nos da un toque más. Ese anillo es canela. Los dos del ogro. Los dos del líder. Y el del orco que está suelto. Y vamos a meterlo aquí. Vale. Y vamos a sacar un toque. A ver quién es tú ahora. Vale. Un héroe. Bien. Bien. Bueno. Voy a activar el frenesí del bárbaro. Ja, 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 ja. Vamos a activar el frenesí del bárbaro. Ah, frenesí. Le quito una de energía. Excelente. Vale. Y... Nunca uso la suerte. Pues que realmente... Si me veo muy apurado la uso, pero... Venga. Primer ataque. Vamos a empezar a atacarle aquí al gaul el magullador este. Que vamos de... De 80. Vale. Menos 15. 80 menos 15. Son... 65. Efectivamente. Vamos a ver 65. Si me lo apagué. Ahí vamos. Vale. Un 5. Un crítico. Bien. Por cierto, el otro crítico no lo aumente... Le voy a aumentar al bárbaro, al otro crítico, pues la energía. Vale. Porque ya el combate no se lo puedo subir más. Y... Con el anterior. Y con este, como... Como... Como hemos ganado... Un crítico, pues otro de energía. Ya estoy al topo de energía. Y vamos a hacer el daño. Qué alegría los críticos. Y nos quedamos... Con la tirada mayor. Que es un 3. Vaya mierda. 3. 3 más 4 es 7. Vale. 7. Y hay que restarle... Eh... 1 de armadura natural. Y 2, 3. 7 menos... Y tiene prescripción de armadura 1. 7 menos 2, 5. Bueno. 5 de daño. 15. Ya si está herido. Le vamos a poner un dadito de estos. 15. Le queda 1 para morir. Vale. Pues ahora lo mato con el ataque extra. Si le consigo dar, claro. Está herido el... Tendría una acción. Ahora el ataque extra de... El ataque gratuito extra del estado de frenesí. Vaya mierda. Vale. Un 41. Impactamos. Tiro un dado de 12. A ver. Con que le haga una herida. Increíble. Bueno. Pues vamos a ver. A ver si se lo hago. Creo que sí, eh. 1. Y 4 son 5. Eh... Sí. Yo creo que lo mato. 5. Con prescripción de armadura 1. Vale. Que quitamos esto. 5 menos 2. 3. Ya está. Muerto Gaul el magullador. Que solo nos ha hecho una carga. Y está muerto. Bien. Siguiente ataque. O sea que como tengo alcance. Y estoy a dos casillas. Le voy a pegar a este orco. Vamos a ver. El orco bruto tiene un menos 5. Y un menos 5 del escudo. Un menos 10. O sea. 80 menos 10. 70. Vamos a ver. Vale. Un 61. Bien. Tiro el daño. Un joder. 2. ¿Dónde qué? Vale. Pues 2 y 4. 6. Con prescripción de armadura 1. Eh... Le tengo que quitar 3. Pues 3 de daño a este orco. Afortunadamente. Le hemos hecho daño. Con lo cual tenemos un ataque extra. Joder. Tirada de daño. Muy justita. Vale. Un 56. No. 59. Es un 9. Vale. Correcto. Impactamos. Vamos a tirar el daño. Vamos a ver. Y yo. Un 12. Un 12. Un 11. ¡Hombre! ¡Hombre! Esto es así. 11 y 4. 11 y 4. 15. 15. Le quitamos 1. De la penetración de armadura. 15 menos 3. 12. 12. 12 y 3. 15. Joder. No se muere por 1. Pero está herido. Bueno, vale. Está a punto de... De caramelo. Vale. 15. Joder. Pues sí que... X. Me parece a mí que... Que Gaul está vivo. Porque tiene 22. Y yo le he hecho... Sí, creo que me he equivocado en la vida de Gaul, el magullador. Tenía 22 daños. Sí, no lo mataba antes. Me he equivocado. Entonces, lo que voy a hacer es que estos dos ataques, en vez de aplicarle el daño al orco bruto, van a haber ido a Gaul, el magullador. Ahora sí está muerto. ¿Vale? Y no tiene ningún ataque hecho este orco. Vale, sí. Yo creo que es más legal así. ¿Vale? Porque me he equivocado en los puntos de vida de Gaul. Vale, correcto. Bien. Ahora sí está muerto. Le he hecho 4 ataques y ya está. Fuera. El último con 11. Pues no se la ha comido este. Pues se la ha comido el Gaul. Vale, ok. De acuerdo. Fallos del directo que a veces... A veces pasa. Bueno. Coño. Vale. Un héroe. Vale. Pues voy a usar el resbalón con la maga. Me la voy a jugar. Si tumbo al ogro... Si tumbo al ogro no va a hacer nada. Así que voy de 85 menos 10... 75. Vale. Un 66, saco la tirada y tumbo al orco. Ah, logró. Con lo cual no va a hacer nada. O sea, solo se va a levantar. 65 menos 8... 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8... 57, de mana. Vale. Vale, ya está la maga. Perfecto. Esta es mi estrategia de herirlos y tumbarlos. Y ya este no actúa. Y ya, bueno, nos queda un orco que, bueno, que por mucho que nos haga... Esto está ya... El pescado está vendido ya. Bien, vamos a sacar fichita. Vale. Pues vamos a tirar... El ogro se levanta y pega el orco. Venga. Par. El ogro se levanta y se termina su turno. Ay, me he levantado. Ya está. Ya he hecho todo lo que podía. Y vamos a ponerle esto para indicar que ha actuado. Venga. Bien. Pues actúa el enano. El enano va a pegarle a este con todo su amor una hostia. Y ya veremos si me pongo en defensiva o qué es lo que hago. Creo que sí que me pondré en defensiva. Bien. El orco bruto tiene un menos 5 y un menos 5. O sea, tiene un menos 5 en total porque lleva una hecha de batalla. Menos 5. Yo con el enano tengo 73. Menos 5, 68. Vale. Un 4. Un pedazo de crítico maravilloso. Le voy a apuntar al enano. Bueno, aquí uno más. A una mano, borrando. Yo lo doy todo con una mano. Grabando a la vez. Ala. Muy bien. Vamos a tirar dos dados de 10. Y nos quedamos con la mayor. Venga, dame un 10. Bueno, un 7 me vale también. 7. 7 y 5. Del hache de batalla, 12. 12 con penetración de armadura, 1. Vale. Tenemos armadura, 12. Menos 3. Se quedan 9 de daño. Y gerío. Está gerío. Gerío. Yo le voy a hacer otro ataque. Y a ver si me lo cargo. Porque tiene 16 de vida. Si le meto otro buen troncho, lo dejo listo de papel. Está herido, solo va a tener una acción. Así que vamos a aprovechar. No me voy a poner en defensiva. El ogro no puede actuar. Vale. Un 23. Le meto. No es un crítico, pero nos vale. A ver. Esa tiradita buena. Un 6. Muy bien. No es mala tirada. 6 y 5, 11. 11 menos 3. Son 8. 8 y 9 que tiene hecho. 17. O 16. Sí, 17. Bueno, de todas maneras, igualmente, mato a el orco bruto. Correctísimo. Muy bien. Con lo cual ya no puede actuar. No queda más enemigos que actuar. Nos queda por actuar Kira. Kira que le voy a buscar. Con una acción me voy a mover. 1, 2, 3, 4. Y desde aquí le voy a pegar un disparo. Luego voy a intentar apuñalarlo. Pero ya que estamos le voy a pegar un disparito. A ver si cuela. Es grande, con lo cual tengo un más 10. La verdad es que solo fallo con un... Con una... Con una picia. ¿Vale? Porque tengo 80 con la pistola bellesta. Más 10 porque es un objetivo enorme. 90. 90 menos 5 del oro berserker. Que tiene un menos 5. Un 85. Vale. Bueno. Con una picia no, pero... Un 85. 40 por el impacto. Y tiramos un dado de 8. Más 1. Ahí vamos. 5 más 1, 6. 6. Almadura natural, 2. 4. Pues oye, 4 de daño. 22. Pues no está mal. 22. Ponemos un 2 aquí. Y estas son las heridas que tiene nuestro oro. Vale. Siguiente turno. Yo creo que ahora lo tumbo con la maga y lo rebano. Vamos, está hecho salvo picias continuas. No le voy a decir muerto. Amenaza. Un 8. No sube la amenaza. Vamos a meter las fichas de iniciativa pertinentes. Segundito. Voy a prepararlo todo. Muy bien. Pues las 6 fichas de los héroes. 4 por... Uno por cada héroe. Una por el anillo y otra por líder veloz. Y las 2 fichas del ogro. Vale. Vamos a ver. Pegará nuestro ogro otra vez. Vamos a ver. Que nos depara el azar. Pues sí. El ogro va a ir primero y no estamos en defensiva. Cuidado. Cuidado. Vamos a ver. El ogro además está en frenesí. Locurón. Vamos a ver cómo actúa. Aunque realmente... Vale. Voy a tirar por si hace un ataque normal o la habilidad de barrido. ¿De acuerdo? Vamos a ver. 4. Un 4 es un ataque normal. Vale. Ok. Un 4. Pues vamos a hacer un ataque normal. Bueno, podría esquivar a unas malas. Un ataque normal. El ogro berserker va de 50. Vale un 12. Pues nos impacta. Voy a intentar esquivar. Antes de hacer latiradaño ni nada. Y esquivar tengo un 55. La única esquiva que tengo. Vamos a intentarla. Le estoy pegando al enano porque es el que tengo más cerca, ¿vale? Que muchas veces me preguntan, ¿por qué le pegas al enano primero? Bueno, es que está al lado, ¿vale? Aunque tengo alcance 2. A ver. Podría pegarle al mediano, pero bueno. Yo creo que lo tengo más cerca, pues. Me ha resultado más coherente. Vamos a hacer la tirada de esquivar. De enano. Deseame suerte. Un 27. No esquivamos. Vamos a llevarnos el daño. Y si nos llevamos daño, además. Lleva una espada larga, con lo cual va a tirar un dado de 12. Más uno de daño. Y el dado de localización. Y además, si hace daño, hace otro ataque. Vale. Un 9 de daño. 9 de daño más 1. 10 de daño. En el torso. En el torso el enano lleva. Una coraza de escama. ¿Vale? De dragón. De dragón. Que tiene 7. Daño fuego. Normal. Vale. Durabilidad 10. Ok. Pues vamos a quitarle uno en durabilidad. Y nos comemos. 3 de daño. Como ha ido al torso, vamos a tirar un dado de 10. Por si nos rompiese alguna poción o algo. Ya que llevamos el cinturón extendido. Vale. Un 9. Nada. No nos rompe nada. Y le voy a quitar 3 de vida al enano. Bromir. Bromir. 1, 2, 3. Bueno. 3 de daño. Es asumible. Pero. Como está en frenesí. Hace otro ataque. Bromir. Pero antes de recibir la tunda que le va a caer ahora. Quiere ir a despedirse. Causando el mayor daño posible. Un 84. En esta ocasión no nos impacta. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues ahora voy a actuar ya con Bromir. Bromir va a pegarle una bimba. Va a menos 5. Con lo cual impacto. Tiro un dado de 10 más 5. Compleo la generadora 1. 5 y 5. 10. 10 menos 1. 9 de daño. 22 y 9. 31. Está a punto de caer ya. Vale. 31. Le dejamos el 20 puesto aquí. Y le ponemos otro 20. ¿Dónde está el dado de 20? Vale. Un 11. 31. Y le voy a pegar otro ataque con Bromir. Ya no tiene sentido ponerme en defensiva. 42. Tiro dado de 10. Muy bien. Un 4. 4 y 5. 9. Menos 1. Le quitamos de... Menos 1. 9. 8. 7. 7 de daño. 7 de daño son 31 y 7. Cae el Ogro Berserk. Muy bien. Vamos a pasar el turno. ¿Por qué sigo jugando? Porque quiero registrar los cuerpos. ¿Vale? Y recuperar las cuñas. Con lo cual, nuestra maga, su turno va a ser 1, 2, 3, 4, 1, 2. Y la mediana se va a quedar aquí en la sala. Vale. La maga y el bárbaro son los que van a recuperar las cuñas. 1, 2, 3, 4, 1. Vale. Tiro por amenaza. Un 10. Sube la amenaza. ¿Vendrá algún errante? Ah, por cierto. Sube la amenaza. 1. Por haber terminado el combate. Y... Voy a tirar el dado de 20. Para ver... Tenemos amenaza 10. Veamos qué sucede con la amenaza. 5. Con lo cual, como estamos fuera del combate, tiramos en la tabla de amenaza. Que la tenemos aquí. Y veamos qué sale. Se va a dar un monstruo errante. Ahí. Le hecha. 11. Vale. Un monstruo errante. Bueno. Pues ahora vamos a colocar un monstruo errante aquí. En la entrada. Vamos. No va a dar tiempo porque voy a recuperar a las 4. Y no se va a mover tan rápido. Y voy a abandonar la aventura. De todas maneras, vamos a hacerlo legalmente. Y por cierto, baja la amenaza en 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora, baja la amenaza. Colocamos el monstruo errante aquí. Que ahora se moverá. En este turno vamos a registrar los cuerpos de logro, que es un R2. Tiramos en la tabla. Vamos a gastar el turno. Vamos a tirar primero en la tabla de logro. Un 2. Con un 2. El R2, un tesoro corriente. ¿Vale? Que para eso hemos dejado a la ladrona. Robamos con 2. O una trampa para osos. O un tesoro maravilloso. No hay duda aquí. Vamos a robar un tesoro maravilloso. Armadura de cuero tachonado mágica. Vale, pues nos la vamos a dejar aquí. Y ahora nos la apuntaremos. De acuerdo. Siguiente turno recuperamos. Vamos con el bárbaro. 1, 2, 3, 4. Y recuperamos una cuña. La maga abre la puerta. 1, 2, 3 y 4. El monstruo errante se mueve. 1, 2, 3, 4. Tiramos otro turno. Un 10. Otra vez. Vale, bien. Vamos a tirar por amenaza nuevamente. La amenaza ahora al final de partida se ha puesto juguetona. Un 11. Vale, sube la amenaza. Vale. Nuestra ladrona va a registrar a Gaul el magullador con la tabla R4. Vamos a ver qué es lo que tiene. Esto debería guardarlo en el mazo. Si sale que robe, pues... Un 1. Un Grimorio con un hechizo aleatorio. Vale. Pues un Grimorio. Me apuntaré un Grimorio. De hecho, voy a apuntar ya las cosas y voy a abarajar. Grimorio. Y armadura de cuero. Y armadura de cuero. Tachonada. Mágica. Y ahora veremos que armadura. ¿Qué pieza es? Vamos a tirar a ver qué pieza es. Ya que estoy... Un 12. Un 5. Unos brazales. Vale. Pues ni tan mal. Brazales que ya veremos que tienen. Y durabilidad hay que tirarla. Vale. Vamos a tirar la durabilidad. Un dado de 3 menos 1. Pues 3. No, 2. Durabilidad. 2. Vale. Voy a recoger esto. Y voy a apuntarme la experiencia. Vale. Ya despego un poquito esto. Y vamos a ver el bárbaro. 1, 2, 3. Recupera la cuña. Mueve la maga. Abre la puerta. 1, 2, 3, 4. Vale. El monstruo se antetira. Vamos a ver. A dónde va. Si va para adelante o para atrás. Un 2. Con lo cual avanza 4 unidades. Vale. 1, 2, 3, 4. Vale. Nuevo turno. Vamos a tirar por la amenaza. Un 7. Esta vez no sube la amenaza. Nos queda por registrar los dos orcos brutos. Vale. Pues vamos a tirar dos dados. Y la tabla R2. Vale. Un 7 y un 8. Los orcos brutos no tienen absolutamente nada. Basura. Ok. Vale. 1, 2, 3. Quitamos la cuña. Y la última cuña no la voy a recuperar. Y voy a terminar la aventura. He recuperado 3 de 4 cuñas. Que no está mal. Volver atrás y recuperar las cuñas es importante. Que luego hacen falta. Y poco más. Tengo que hacer la tirada para ver el Grimorio. ¿Cuál es? Un segundo. Bueno. Aquí está la tabla de hechizo. La tabla de hechizo. Y vamos a ver. Tiramos nuestro lado de 100. Un 75. Otra vez otro Grimorio de toque vampírico. No sé. Mira que hay resultados. Pues llevo dos Grimorios de toque vampírico. Madre mía. Bueno. Pues ya está. Es lo que ha tocado. Fin. Muy bien. Procedemos a la conclusión. Y dice. Después de la pelea. Los héroes tienen más tiempo para investigar la cámara. Apilados contra la pared. Hay dos cofres grandes tipo objetivo. Que hay que registrar. Que están desbloqueados y sin trampa. Los aventureros se turnan para sumergir sus armas en el agua. Otorgándole más o menos daño. Hasta el final de la siguiente misión. O sea que hacemos uno más de daño. Correcto. Luego llenan la botella para la guarnición. Y regresan a Silver City. O sea que tenemos que irnos a Silver City ahora. Vale. Bueno. Pues vale. Y ahora si queremos. Si queremos. Llevarnos las 300 piezas de oro por cada héroe. Pero bueno. Nos llevamos la botella y ya iremos a Silver City. A por el dinero. Vale. Vale. Vamos a tirar los cofres objetivos. Que son dos y son muy buenos. Vale. Aquí tenemos. Cofre objetivo. Vamos a tirar el primero. Esta. tira. Se abranza sobre ese cofro objetivo y un 7. Un tesoro superior. Vale. Pues tiramos. Vamos a robar dos cartas de tesoro superior. Una. Virotes dentados. Oye mira. Unos virotitos con más o menos daño. Ni tan mal. Vale. Y piedra del destino. Esto que mierda es. Esta suave roca cabe perfectamente a la palma de la mano. Y es fría el tacto. Esta piedra puede usarse para repetir la tirada del dado de escenario. Pero se gasta. Esto lo tengo que ver. Se gastará supongo ¿no? Bueno. Tengo que investigar esta piedra del destino. ¿Cómo es? Lo voy a dejar parte. Porque si se gasta, prefiero los 5 virotes. Aunque la piedra no está más. Vale. Tiro por la segunda. Hago la segunda tirada. En el cofre. Cofro objetivo. Ah no. He mirado. He mirado en el cofre. Saca un 7. Son dos tesoros superiores. Y un tesoro maravilloso. Cuidado. 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 Vale. Ya tengo. Una carta de tesoro superior. Ahora la siguiente. Vale. Ya iba. Equipo de pesca. Y un hacha. Bueno. Pues me quedaré el hacha. A ver qué vale más. Supongo que el hacha vale más. Vale. Pues me quedo el hacha. Y un tesoro maravilloso. Pues robo dos cartas de tesoro maravilloso. Que es una armadura de malla de Dmitri. Interesante. Y una armadura de placas. ¿Qué vale más? Bueno. Pues ahora vamos a ver lo que vale más. La Dmitri. Obviamente. Vale. Vamos a tirar un dado de seis por la armadura de Dmitri. Coño. Claro. Con razón de decir yo. ¿Qué mierda de cofre? La armadura de Dmitri. Pues es un cinco. Una. Sea mangas. Bueno. Pues. Con un dado de durabilidad. Un dado de tres. Menos uno. Vale. Pues. Esto serían dos. Con durabilidad uno. Vale. Pues las mangas. Es lo que más vale. Vale. Armadura de Dmitri. C.A. Mangas. Vale. Dos mil seiscientos. Y durabilidad. Uno. Tenemos un hacha. Que vamos a tirar un dado de tres. A ver qué hacha es. Dos. Un gran hacha. Bueno. Un gran hacha con un dado de cuatro. Menos uno de durabilidad. Vamos a tirar un dado de cuatro. Pues. Nueva. Uno menos uno. Cero. Un gran hacha. Nueva. Y vale. ¿Cuánto vale un gran hacha? Nueva. Doscientas. Oye. Pues doscientas piedras de oro. Y. Si son. Cinco virotes. Es que cinco virotes son. Más unos daños. No. Voy a ver la piedra del destino. Esta. Es que. Creo que es solo un uso. ¿No? Bueno. Entre que lo aclaro o no. Voy a poner las dos opciones. Y ya veremos cuál me quedó. Piedra del destino. O virotes. Dentados. Una interrogación aquí. Ok. Muy bien. Vamos a. Organizar todo. Para la siguiente tirada de cofre. Vale. Muy bien. Segundo cofre objetivo. Un cuatro. Vale. Un cuatro es. De cuatro a siete. Lo mismo. Dos tesores superiores. Y un tesoro maravilloso. Pues vamos a ver. Primera carta. Un broche de plata. Un tesoro superior. Vale. Ahora elegimos. Segunda. Un espejo. Oh, mira otro. Y. El tesoro maravilloso. Vamos a robar dos cartas. A ver. Armadura de escamadragón. Ya está. Listo. Ya está. Poco más. Y una armadura colchada mágica. La armadura de escamadragón. A ver qué nos sale. Porque el enano ya tiene una coraza. Y si no sale otra cosa. Pues mejor que mejor. A ver qué es lo que nos sale. Con la armadura de escamadragón. Tiramos un dado de seis. Y vamos allá. Un cuatro. Coraza. ¿Otra coraza? Pues entonces. Joder. Qué casualidad. Ah, no. No, 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 no. Esto estaba mal. Esto estaba mal. Era un dado de cuatro. Quiero recordar. Y esto era una rata que había. Ok. Voy a tirar un dado de cuatro. Es uno, dos, tres, cuatro. Creo que la carta está retocada. Ahí voy. Un uno. Vale. Ahora sí es correcto. Porque es uno, cuatro, cinco, seis. Un uno, pues vamos a hacer que sea un casco. ¿Vale? Vamos a tirar la durabilidad. Que es un dado de tres menos uno. Vale. Pues durabilidad dos. Armadura, escama, dragón. La vamos a poner por aquí. Armadura. Escama. Dragón. Casco. Es que esto se lo voy a poner enano ahora mismo. Durabilidad. Tres. Durabilidad dos. Vale. Ok. Muy bien. Las ganzúas enanas. Un de seis ganzúas enanas. Vale. Tres ganzúas enanas. Enanas. Que dan más diez a forzar cerraduras. Y un broche de plata. Tres. O sea, el broche de plata da más diez a trueque. Para el ladrón. Más diez. Es algo muy motivo con otros extras similares. Y requiere capa. Y requiere capa. Que no llevo. Vale. Sin más. Y este ha sido el loteo de la aventura. Ya nos vamos a ver en el próximo vídeo. Que va a ser el viaje. Pues no sé si ir a un asentamiento. A organizar. Bueno. Organizar todo el equipo después de la aventura. Y ya. O introducirme ya directamente en la campaña de las arañas. Partiendo desde esta localización. Decidire. Decidiremos en el siguiente vídeo. Muchas gracias. Vídeo que ha durado el doble. Exactamente el doble de lo que normalmente. Me suele durar. Los vídeos. Pero era el final de esta aventura. Y no quería dividirlo en dos vídeos. Muchas gracias. Y nos vemos en el próximo. Y nos vemos en el próximo.